¡Que viva Morona Santiago! Illoa Uyuncar, nuevo prefecto de Morona Santiago, en su primer día de labores, visitó las bodegas del gobierno provincial y al personal de obreros de la institución, quienes expresaron algunos pedidos a la flamante autoridad. Necesitamos unas pulbonetas para que pueda transportar a los compañeros, igual a los mecánicos. Un carro o taller que sea importante, cuando usted mande hasta ahí Chagualaquiza, tenga todos los deberes de usted del mecánico. Si no se tiene eso, no tiene ni un playo, ¿cómo van a llegar a hacer un trabajo en los equipos donde van a ser? Señor, señor prefecto, quisiera hoy que usted ya comience a comprar pulbonetas y lo que es las camionetas para los clientes de trabajo. Porque aquí no tenemos carros, así le digo, no hay carros, si hay, pero solo para los directores. Será de prioridad atender las necesidades urgentes que tiene este equipo hermoso que son los obreros. Un pedido que le quiero hacer, señor prefecto, viceprefecta y señor director de obras públicas. Que por favor, que nos abran la entrada aquí a todos los trabajadores del gobierno provincial para salir, porque vino un ex funcionario y nos cerró y nos bloqueó como que si fuéramos aquí delincuentes, estuviéramos encarcelados. Arcelados. Toda la situación que ustedes nos han avisado vamos a poner en marcha para que se pueda agilitar lo más pronto posible. El nuevo prefecto se considera un obrero más. No veo excepcional este trato porque yo vengo del campo, soy del campo y he trabajado como mis compañeros. He venido de todo este proceso. Para mí esto no es nuevo. Por lo tanto, mi trato va a ser como mi familia, como mis hermanos y siempre voy a estar motivándoles, acompañándoles a ellos. Porque mi vida depende de ellos. Ellos son los que van a hacer obras. Por eso me siento como mi familia, me siento como hermanos de nuestros trabajadores, trabajadores de ustedes, de provincia de Morona, Santiago. En lo absoluto siempre voy a estar al lado de los obreros. La nueva autoridad ofreció dar prioridad en el pago de los sueldos a los obreros, antes que a los directores y a su propio sueldo. Estoy contento. Y el mensaje es que confíen en mí. Confíen en la compañera Daniela Ventimilla. Confíen en el equipo que voy a nominar. He dicho aquí a los obreros, porque han dicho, mira, nos pagan después de no sé cuántas veces. Y he dicho que si no hay plata para obreros, no hay plata para directores ni para el prefecto. Yo llamo a la unidad, trabajemos juntos, porque ustedes, más de 44 mil personas confiaron en mí. No les voy a defraudar. Los nombres de quienes conformarán el equipo completo de jefes departamentales se conocería en las próximas horas. Doce cantones, queridos ciudadanos. Agradecer por esta oportunidad de servir como un obrero más de nuestra provincia de Morona, Santiago. Hoy día he ingresado ya en el despacho de la prefectura. He recorrido las instalaciones de nuestra institución, en donde ya les he nombrado a los señores directores, jefes departamentales, jefes de unidad. Y he dado la prioridad para visitar a mis compañeros, a mis hermanos. Yo también soy obrero, soy obrero de Morona, Santiago. Hemos escuchado las necesidades urgentes. Y he pedido al señor director, ya nombrado, Jefferson Peláez, a nuestro compañero subdirector, Richard Chamic, para que den el seguimiento oportuno y atender las necesidades urgentes de nuestros compañeros. Nuestra mano derecha, mi mano derecha como prefecto y la de mi compañera Daniela Vintimilla van a ser los obreros. Porque sin ellos yo no puedo hacer, ejecutar obras. Y por eso he visitado la primera vez, pero voy a visitar continuamente estos cuatro años que Dios me ha encomendado y el pueblo me ha encomendado este poder. Yo agradezco con toda esta gente, familia mía, familia del gobierno provincial, el compromiso es con Morona, Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.